Buenas tardes, Pastor David, hermanos y buenas hermanas de la Iglesia Manomín. Mi nombre es Cirilo Barrantes. Les voy a contar mi testimonio el día miércoles 28 estuvo mal de salud. Mi dolió en mi espalda, mi riñón, mi hígado. Entonces mi hijo llamó a su pastor, David. Él oró, entonces poco a poco estuve mejorándome ahí. Después, la segunda vez, también lo llamó y también me oró. Me voy mejorando poco a poco. Así que, hermanos, gracias a Pastor David. Estoy muy agradecido. Bueno, pronto, cuando pase esta Corintina, esta epidemia que pase, nos encontraremos. Amén. Gloria a Dios. Un saludo, mi pastor. Dios me lo bendiga. Quiero dar mi testimonio de la sanidad que recibí hace una semana, más o menos. Me sentía muy enfermo del pecho, no podía respirar bien, tenía un dolor crónico en los pulmones. Ya llevaba varios días así, varias semanas. Entonces, por medio de la oración de mi pastor, David, recibí sanidad ese mismo día. Y desde ahí, ya hace como unos cuatro días, el dolor fue gradualmente disminuyendo. Y gracias a Dios, ya hoy no tengo dolor. Y ya puedo respirar bien. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.